Hola amigos, quiero demostrarles cómo es que el azúcar de las frutas, la fructosa, sí la pueden comer los diabéticos, es decir, la fructosa, el azúcar de las frutas es saludable, voy a demostrarlo, ¿sí? Quiero que sepan, quiero que vean cómo se absorbe la fructosa, para empezar, yo le puse este color rojo a la fructosa, le puse de color rojo y una estrellita, para que identifiquen la molécula, ¿sí? Una estrellita, no es así la fructosa, además es para que se pueda entender, ¿no? Bueno, aquí está el intestino, por aquí pasan las heces fecales, los alimentos, etcétera, lo importante es que cuando pasa el alimento por aquí por el intestino, el cuerpo absorbe estos nutrientes hacia las células, esas células se llaman enterocitos, las células, entero significa intestino, entonces cito, células, células del intestino, ¿no? Así de fácil, células del intestino delgado, obviamente, dodeno, yeyuno, ileon, no importa, en este momento no es relevante eso, pero son células del intestino delgado, bueno, pasa aquí la fructosa, voy a ponerle una estrellita roja para que se entienda, pasa por aquí, pasa por aquí, la forma en que se absorbe la fructosa es diferente a todos los demás azúcares, todas las demás azúcares se absorben de forma diferente, la fructosa es la única que se absorbe por, así se llama, gradiente de concentración, es decir, cuando aquí en las células, por ejemplo, vamos a pensar dentro de las células, hay poquita fructosa, hay poquita, pues se fijan, todavía no está llena, no está satisfecha de fructosa, entonces pasa aquí la fructosa, se une a una proteína transmembrana, así se llama, una proteína que hace que se absorbe la fructosa, es el GLUT5 y el GLUT2, son las proteínas, se adhiere la fructosa a la GLUT5 o a la GLUT2, pum, y luego entra, unida a la GLUT5 y satisface a las células, a los enterocitos de fructosa, ya que, porque, si se fijan, dije que se absorbe por gradiente de concentración, eso quiere decir que en la célula, vamos a suponer que hay poca fructosa, bueno, pero aquí hay muchísima, aquí hay muchísima del intestino, mucha, 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 perfecto, entonces lo que hace el cuerpo es, como hay mucha del intestino y poca dentro de las células, por gradiente de concentración, nada más porque está más, porque hay mucha aquí y muy poca acá, se absorbe y se pasa a las células del intestino, es tan simple como eso, no se gasta energía, no se gasta electrolitos, vitaminas, nada, es la forma más simple de absorción que hay, lo más simple que hay por gradiente de concentración de más a menos concentración y ya, claro que usa una proteína, la GLUT5 y la GLUT2, que dice, oye, ven, yo te acompaño, súbete a mí, la lleva y la mete a la célula, es tan simple como eso, una vez que los enterocitos están satisfechos de fructosa, si se fijan, ya están llenos de fructosa, están llenísimos, ya dicen, no, ya, 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 ya es mucho, y vamos a suponer que ustedes siguen comiendo más fructosa, mucha, 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 mucha fructosa, entonces el enterocito dice, oye, no, 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 ya, yo ya no quiero más, ya es suficiente, estoy satisfecho, estoy satisfecho de fructosa, ya no me des más, no me cabe, aunque me mandes más proteínas para transportarlo, a mí ya no me cabe, ya, ya, déjalo. Entonces lo que hace el intestino es, ya no le envía, porque ya no le entra la fructosa a la célula, y permanece esta fructosa dentro del intestino. Cuando una persona come de forma excesiva fructosa, entonces estas moléculas se crean aquí del intestino, atraen agua, y se forma la diarrea. Es decir, en pocas palabras, si ustedes comen fructosa en exceso, o frutas en exceso, lo que va a provocar es una diarrea. O sea, si comieran, por ejemplo, 50 mangos, 50 mangos, no es por la fibra, eso es diferente. Cuando alguien consume fibra, las evacuaciones tienen una consistencia como de churro, como de salchicha, todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Con una consistencia que todos conocemos normal en las evacuaciones, en el excremento. Pero cuando alguien consume mucha fructosa, el azúcar de las frutas, la diarrea es líquida. Esa es la definición de diarrea, que cuando uno evacúa, las evacuaciones toman la forma del recipiente que los contiene, no son de consistencia sólida como de churrito, no, son líquidas completamente. Esa es la diarrea que se provoca cuando alguien consume de fructosa, pero suspenden el consumo de fructosa y se acabó el problema. Ahora, quiero que les digan algo muy interesante de aquí, muy interesante. Voy a borrar esto, la explicación está interesantísima. Bueno, ojalá que les interese, a mí me parece fascinante esto, estas explicaciones. Para que no salen el intestino, aquí, pum, 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 y muchas células, muchísimas células. ¿Cómo se llaman? Enterocitos, ya saben ustedes. Vamos a suponer que ustedes comen cualquier tipo de azúcar que no sea fructosa, es decir, galactosa, maltosa, isomaltosa, sucralosa. Bueno, no, esa no, esa no, esa es, ese es edulcorante artificial, no. Cualquier tipo de azúcar que no sea, glucosa simple, simplemente, cualquier tipo de azúcar que no sea fructosa, todas las demás que no sean fructosa, se absorben de la siguiente manera. Ahí va. Voy a ponerle como este a todos los demás tipos de azúcares. Esta no es fructosa, por eso le puse azul. Esta no es fructosa. Y le vamos a poner, ¿cómo les gusta? Pues así, mira. Un triángulo, para que esté más obvio. Aquí está todo el azúcar, que es glucosa, galactosa, maltosa, isomaltosa, y todos los demás, que no son fructosa, que quede muy claro. Llegan aquí al intestino, utilizan una molécula, utilizan una estructura que se llama ATP, ¿sí? Trifosfato de adenosine. Esto en medicina se llama energía. Así entiéndanlo. Olvídense, está muy rimbombante. Es energía, ¿sí? Entonces, para absorber todas las azúcares que no sean fructosa, se utiliza energía. El cuerpo gasta energía para absorber cualquier tipo de azúcar que no sea fructosa. Quede muy claro eso. Entonces, estas llegan directo mediante el uso de energía y satisfacen a las células. Vamos a ver que ya ustedes comieron mucho. Vamos a ver que se comieron 100 donas. Se están comiendo, no sé, 4 donas todos los días o medio pastel durante 6 meses, como ustedes quieran. Bueno, se los pongo más fácil. Se comieron 5 donas en un día. Si comen en exceso azúcares que no sean fructosa, el cuerpo no nada más elimina el exceso, no elimina el exceso en forma de evacuaciones, ¿no? Porque como se absorbe mediante el uso de energía, se puede almacenar en exceso. Y es ahí cuando los pacientes tienen un exceso de carbohidratos en el cuerpo. Y eso se almacena como triglicéridos, se almacena como lonja, como panza, como papada, se almacena como glucógeno también, entre otros. Pero lo que me importa aquí es que se puede almacenar, este tipo de azúcares no fructosa, todos los demás, se pueden almacenar de más, puede haber un almacén de más en el hígado, en la, ya me entendieron dónde, ¿no? En las lonjas, todo eso. Eso sí les va a causar obesidad, eso sí les va a causar diabetes, resistencia a la insulina y muchísimas enfermedades más. Pero la fructosa, la fructosa es lo más saludable que existe en términos de azúcar y esta sí la pueden comer los diabéticos, sí la pueden comer, una cajita feliz, se fijan, esta sí la pueden comer los diabéticos sin límite, no hay ningún problema. Por el motivo que ya les dije, el problema es que no deben de comer azúcares de más, pero no puedes comer azúcares de más de fructosa porque el cuerpo lo elimina como diarrea, pero si comes, por ejemplo, muchas papitas, donas, refrescos, toda la azúcar refinada, a eso sí le va a almacenar tu cuerpo de más porque se absorbe usando energía ATP y se almacena nada más en las células del intestino, también en el hígado, también en la lonja, ya les expliqué, papada, aquí, todo eso que se ve horrible. Y eso es lo que va a causar la diabetes, eso es lo que les altera la glucosa a los pacientes. Espero que les haya quedado claro, el azúcar de las frutas sí la pueden comer los que tienen diabetes, todo, toda la que quieran sin límite, si se pueden comer, si se quieren comer 10 platos, perdón, 10 plátanos o 30 mangos, cómanselos. Lo peor que puede pasar es que no se absorba toda la fructosa y que les den una diarrea, que al suspender tanto mango se elimina el problema, no hay ningún problema excesivo. De hecho, por ejemplo, si van, si compran una miel de arce, ustedes le llaman miel de maple, el nombre correcto es miel de arce, la que viene de Canadá, viene en la etiqueta, por ley. Si usted consume mucho de este producto, le va a dar una diarrea. ¿Saben por qué? Porque ese tipo de azúcar es fructosa pura. Entonces, si comen mucha, se satisfacen los enterocitos de fructosa y el exceso se eliminará en forma de diarrea. Espero que haya quedado eminentemente claro. Pacientes con diabetes, pacientes sanos, todos pueden comer toda la fruta que quieran sin problema, sin límite.